¡Suscríbete al canal! Como veis aquí, lo intenté y me quedé en Gridier, lo estaba grabando, pero no pude matar a Grit, ¿vale? No pude matarle. Teníamos una mil bastante OP, teníamos Guppy, pero teníamos cuchillo de mamá. Y cuchillo de mamá no funciona con Guppy, por lo cual solo tienes el cuchillo para hacerle daño. Si tienes Brimstone o cualquier otro modificador de lágrima, vale, pero cuchillo anula a Guppy. Eso es una putada, entonces no he podido matarle. Tenía también el cuerpo de Guppy, por lo cual tenía un montón de vida, pero nada, era imposible matarle, ¿vale? Porque tardaba muchísimo en poder bajarle la vida y, claro, tardando tanto, pues llega un momento en el que, desgraciadamente, pues te da algo. Te da un golpe, algún enemigo de los que spawnea, etcétera, etcétera. Y ha sido imposible, entonces no sé si volverlo a intentar o hacernos un par de desafíos. Me apetece más hacerme un par de desafíos, ¿eh? Porque me quedé ya un poquito exhausto de Grit. Yo creo que un par de desafíos estaría bien. Demoman no sé lo que es. ¿Pokimans qué es? Vamos a hacerlo. ¿Qué es Pokimans? No me digas que este es el de los Pokémons. Ahí va, lo he tirado sin querer ahí. ¡Es el de los Pokémons! ¡Hostia, hay que llegar hasta Isaac! Espero que haya cuartos del tesoro. ¡Vamos! Bueno, la verdad que el angelito este que nos ha aparecido no está nada mal, ¿eh? Por favor, decidme que hay cuartos del tesoro, por favor. Ah, y tenemos lágrimas de corazón. Para embelesar a los enemigos y tener más mascotas, ¿no? Please, que hay cuartos del tesoro. Please, please. Tú, el angelito este no está nada mal. Voy a tirar otro. ¡Ah! ¡Jerier! Hay que esperar a que aparezca, si no lo pierdes. No, no hay cuartos del tesoro. Solo están las recompensas de los bosses. Vamos a entrar, ¿eh? Vamos a... ¿Así? Ah, Mister, me estaría bien, tío. No, no me da el dinero para nada. La habitación del tesoro... La habitación secreta puede estar aquí, ¿eh? ¡Guau! Mister Mega, pero no puedo cogerlo, ¿eh? No puedo. Si tuviera Mister Me, sí podría. Un poco putada, ¿no? Esta habitación. Porque no puedo moverme con mucha libertad. Vale, muerto. Entonces este se muere solo. No puede ni atacarme este. Mira al ángel como le revienta. Píldora de cafeína. Bueno. Un comienzo un poquito malo, ¿no? Mucha velocidad de movimiento. Todo lo que tú quieras, pero... Modificadores, por favor. Guau, el ángelito ha sido la hostia, ¿eh? El ángelito es muy bueno. Ahí está. Seremos capaces de llegar a... Isaac. Hay que intentarlo, ¿sabes? Para aquí uno. Para aquí otro. Vale, vale, vale. ¡Justice! Necesito bomba. Con una bomba podríamos coger justice que nos da otra bomba. Roca marcada. Bien. Vale, pues vamos a por justice primero. Coño. No hacía falta tirar la bomba. ¿Os habéis dado cuenta? 16 monedas. Vamos a la tienda. Si me dan algo para las baterías... O sea, algo de batería... ¡Uuuh! Uno más uno siempre es worth, ¿verdad? Uno más uno siempre es worth it. Mis panas. Un corazoncito. Así protegemos el pacto. Aquí me da igual el pacto con los ángeles, con el demonio me da exactamente igual. Roca marcada, ¿eh? La he visto. Mira que hay otra. Herier. Bueno, espérate. Vale. Dispara aquí, dispara aquí. Dispara, bobo. No, no, aquí. ¿Eres tonto? Dios, qué mal me caes. Dispara. Ahí, perfecto. Disparas aquí ahora. Grande, coño. ¿Ves? Cuando quieras hacer las cosas bien, las haces bien. Aquí. ¡Claro, coño! Cuando quieras hacer las cosas bien, las haces bien, ¿no? ¿El cuarto secreto puede estar aquí? Vale, parece que no. Vale. Pues igual no es tan difícil este desafío, ¿eh? ¿Puede estar aquí en la habitación secreta? ¿Una de ellas? Dispara, bobo. No lo sé. Ah, cuando muere uno de mis compañeros... Mira, el del Brimstone. El de Brimstone es Dios. Cuando muere uno de los compañeros, me vuelve a dar la... ¿Qué vale? Buah, qué mala suerte la puta pala. En serio, tío. Esa basura. ¿Me das esta basura? No puedo... Describirla de otra forma. Basura. Vale, el de los... El del Brimstone es Jesucristo, ¿eh? Buenas herias. Eres un crack. Un montón de moscas amarillas. Vale, me la he acabado de jugar. Un poquito desesperado para que no me matarán a los compañeros. Pero por las prisas. Un ojo. Dos cofres dorados. Bien. I like it, I like it. Vale. La cabeza de Creeper... De Creeper. La cabeza de Creeper está bastante guay. Qué rápido, ¿no? Como consigue mantener mucho con vida el del Brimstone... Buah, lo gozamos. Que se carrilea, ¿eh? Ese carrilea que flipas. Vale, ¿qué me das ahora? ¿Corazones o algo, por favor? No vi la lágrima. La mayoría de las veces no voy a ver lo que me pega, ¿no? Un momento, hay que buscar la tienda. ¿Está por aquí? Cuarto del Sacrifice. Tiene que estar aquí. Nooo, me han matado el del Brimstone. Y se me ha muerto aquí un compañero y me están en... Me están encerrando. Me los han matado todos. Vale, estoy jodido. Nah. Perezco. Perezco. Voy a perecer aquí totalmente. There's options. Me lo llevo, por supuesto. Me llevo esto. Esto hubiera estado bien poder llevárselo. Es que, a ver, los pokémones estos... Pueden estar bien al principio, pero es que luego ya... Va a ser falta algo más, ¿sabes? Va a ser falta más capacidad ofensiva. Se van a quedar cortitos. Va a estar aquí la habitación secreta, ¿verdad? Coño, cuidado. Ay, qué pesado con el guau, 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 guau. ¿Te quieres callar? Vale. Dinero. Vale, voy a llevarme el de cargar dos veces. ¡Cállate! Igual aquí con poquito de suerte nos da Majin Burro. ¿Qué? 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 ¿Sólo me dan píldoras de velocidad? ¿Sólo me dan píldoras de velocidad? Es que random. ¡Ay! Cabrón. He ido yo a por él, ¿sabes? Yo esquivando ahí todo guay. Deja de matármelos. Sucio. ¡Blood Clot! Sí, me toca llevar Blood Clot. Es que me toca llevar Blood Clot. Necesito daño. Es que yo solo con los Pokémon no me lo voy a pasar. Bolso of Steel. Thank you. Dame algo, bebé. Bien. Me gusta. Gracias. Vale. 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 No me gusta nada la puta Pokébal esta, loco. ¡Ay! ¡Qué concentración me va a hacer falta en este juego! En este desafío. Vale. Nada, es que hay que tener suerte y que un boss no suelta ningún objeto guapo, ¿eh? Ya está, un poquito de suerte. No nos hace falta nada más. Porque a veces se revelan partes del mapa. O sea, pude ver por un momento que arriba a la derecha estaba el cuarto del tesoro. Del tesoro, la tienda, perdón. Pero no sé por qué ocurre eso. Buenas heridas. Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim. O sea, por aquí estaba la tienda. ¿Ves? ¡Te lijo a ti! Charmander. Buah, me hincho, ¿eh? A Pokémones. O sea, a veces no distingo quién es quién. Hostia, caos. Gente, caos. ¿Qué decís? Sí, coño, claro que sí. Joder. Cabas esta risa, coño. Vale. Voy a querer una de esto. A ver si hay algo que valga la pena conseguir. Fast bombs. Coño, abadón. Hay que buscar ese abadón, ¿eh? Como sea. Bien, bien, bien. Moneditas. No voy a sacar Pokémonitos. Quiero disparar. Bien, voy a sacar monedas. Abadón, loco. Hay que buscarlo, ¿eh? Por supuesto que abrir aquí. ¿Dinero? Maravilloso. Puta de abadón. Abadón te quita todos los corazones rojos. Pero te da seis negros. Así que te quita todos los rojos. Uh, abadón. Abadón, ¿sabes? Dámelo. Hola. Quiero esto también. Pum, pim, pum, pim, pum, pim. A ver si voy a tirar la Pokebola. Quiero el corazón azul ese, ¿eh? Puede que Chaos nos haya arreglado un poco la run. No prometo nada. Pero quién sabe. Pero ¿por qué me sale aquí al lado? Asqueroso. Vale, ¿podría estar aquí la habitación secreta? Verdad. Uh. Uh. Coño, me la empujo hacia mí. Lemon party. Quedan más habitaciones. Voy a buscar más habitaciones. Porque quiero hacer otro error en la tienda. Que igual lo bobo conseguimos algún objeto guapo más. Abadón no es que sea uno de los mejores ítems del juego, ni mucho menos. Simplemente te da bastante daño. Porque te da un daño considerable. Fear shot. Que no está nada mal, la verdad. Fear shot no está mal. Mirad. Estampándose ahí. ¿Dónde está la habitación secreta? ¿Aquí? No, no. Ah, pues sí. Vale. ¿Dineros? Dineros. Dineros. Sí, bebé. Vale. Voy a llevarme este corazón azul por tres. ¿Qué puede ser esta carta? ¿Estás de diamantes? Sí, señor. Cuchillo de mami. Cuchillo de mami. Me lo llevo. Dios, caos. Es increíble lo que ha hecho caos por nosotros, eh. Voy a darme esto. Biblia satánica. Hay que buscar la habitación secreta, eh. Ah, si ya la hemos encontrado. Coño, pues la Biblia satánica habría estado bien, en lugar de la puta pokebola esta. Por llevarme la bomba, ¿sabes? No importa. Ya con el cuchillo hemos ganado la run, ya. Con el cuchillo ya hemos ganado la run. Estoy contento. Porque la... ¡Oh, iba! Vale. Succubo. O sea, ni dudarlo, hermano. Y te vamos a reventar, de ti, la carga. ¿Por qué no? Coño, y otro corazón por aquí. Pues me sabe mal no haber podido llevarme la Biblia satánica. Pero bueno, no importa. Estamos full de vida. Y creo que ya hemos ganado la run. Con lo que tenemos, creo que ya tenemos run ganada. Pa, 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 pa. Un momento, gente. Tengo aquí un correo electrónico. ¿Qué es? Vale. Tuntín, tuntín. Perdón, ya estoy. Creo que nada más se falta invocar, nada más. Ya con Succubo y cuchillo de mamá hemos ganado. Puedo quitarme la Pokeball. Estamos en profundidad 1 todavía. Esto rerolea todos los objetos de Espectales en el piso. Vale, pues vamos a ver si podemos aprovecharlo de alguna manera. En la tienda, por ejemplo. Un par de objetos de Espectales ahí en la tienda. ¿Veis? ¿Veis el mapa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Debe ser alguno de los objetos que tengo, ¿no? Que tiene probabilidad de revelar algo del mapa. No sé. ¿Roca marcada? No, ninguna. No sé. No sé. ¿Qué fácil, tío? ¿Eh? La estiré ahí. Soy tutísimo, tío. Soy bastante imbécil. Aquí no puedo estar. Ah, sí. Me refería arriba, ¿eh? Me refería arriba. Genial. ¿Debobo? Por un cofre gris pasó. ¿En los cofres grises puede haber objetos? O sea, ¿te puede salir cricket head en un cofre gris? Ahora que no lo sé, ¿eh? Voy a abrir todo esto. Hostia, que la llave está pegada. Va, pasando, tío. Plong, plong. Vale. ¿Qué me ha dado? Ahora sí una araña, ¿no? Hay un bug con este personaje. ¿Vale? Vale. Ahora, si le matas a él, vale, y sales, dejando un enemigo, creo que al volver a entrar, vuelve a salir. ¿No han corregido esto? ¿Cómo es que no han corregido esto? Invoca, 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 bobo. ¡Que te mueres con el sucubo! ¡Que te mueres, pendejo! Vale. Joder, macho. Qué rato está el sucubo, ¿eh? Vale. Entonces, la gente lo que hace es romper la run de esta manera, ¿eh? ¿Veis? Coño, me he estampado. Bueno, ni cuenta. Menuda breaking run. Bueno, o sea, se va a morir con el sucubo. Tío, me está reventando el cabronazo. Se muere. Vale. Entonces, salimos, continuo, volvemos a entrar y así todo el rato, ¿eh? Hasta que te suelte las steam sails. Vale, sin querer. Buena. Nooo, se han muerto todos. Bueno. Tenemos 100 monedas. Entonces, lo que consigues con esto es... Que te dé un montón de pasta todo el rato. Lo que creo que si te deja la steam sails y lo vuelves a hacer, te la vuelve a dejar todo el rato, ¿entendéis? Pero para poder... ¡Hostias! Para poder hacerlo, tienes que dejar a uno vivo. Esperar a King Bucky y dejar a uno vivo. No sé... No sé cómo eso no está aún parcheado, ¿sabes? Qué pena, aquí no hay tienda, tío. Nos hemos hinchado, ¿eh? 99 monedas. Eh, guppy. O sea, sin duda, vamos. ¡Black Lotus! El Black Lotus te da... Un corazón rojo, uno negro y uno azul. Está muy bien, ¿eh? Vámonos. Tun, tun, tin, tun, tin, tun, 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 tin. Da gas. Clam, clam. Hemos ganado ya la run, gente. Pam, 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 pam. Me gustaría poder volar. Bueno, y en la vía real también. Volar creo que es el sueño de todo el mundo, tío. Dos clubs. Por favor que sea tienda. Runa marcada, ¿eh? Vale, deja el dinero ahí. ¿Qué pena, tío? ¿Qué pena, tío? Porque además en desafíos no hay máquina de donar. Qué bonito el Black Lotus. Mira en la cabecita. Qué bonita. ¿Cuánto quita el sucubo? ¿El sucubo hace el daño a tus lágrimas? Es un montón, ¿eh? Vale, hay que matar a Isaac aquí para arriba. Tenemos Hash, ¿sabes? Bueno, puedo ir a Hash en lugar de hacer útero. Ah, Hash no. Esto es la... Coño, la llave del papá. Este objeto que no me sale nunca. Cuando quiero ir a ser Megasatán. La voz rush, perdón. Claro, como tengo el always voz rush. Y dije, Hash. ¿Sabes? Está flipando. Vale, hacia abajo. ¿Veis la información en el mapa? ¿Por qué? Que le agradezco y tal. De full. Llévatelo por si acaso. Verá, gente. Se viene capitulito corto, ¿eh? Coño, 99 llaves. Casi lo cojo. Esto me reduce el daño, pero me da tears. Me da exactamente igual, yo creo. La compresa, mamá. Qué asco, chaval. Qué asco de objeto. Por Dios. Esto me reduce el daño. Me da velocidad. No me quiero llevar nada. La llave, 99 llaves. La podría haber cogido, pero me da exactamente igual. De full, ¿a dónde me llevas? Ah, vale. Perfecto. Me mando al mismo sitio. El chucubo viajando con ellos haciéndoles daño. Speed down. Menos 0 con 0,2. Wow, chaval. Ey, cae aquí. ¿Esta es biblioteca? No. Bueno. No está tan mal. Qué bonita la caga arcoiris, ¿verdad? Ahora sí es una caga arcoiris, de verdad. Con el mod de este gráfico. Si queréis conocer los mods que uso, ¿vale? Que me lo preguntáis en todos los vídeos. Hey, ¿por qué es este más bonito el juego a ti que a mí? No sé cuánto. Entrad al Discord. Y en el chat general ponéis... Eh... Me la tomo. Exclamación Isaac, ¿vale? Exclamación Isaac. Y el bot os dirá los mods. Strange. Me voy a llevar todo, tío. ¿Por qué? Porque puedo. Easy game. Coño, cáncer. No, ¿verdad? Eh, para arriba. Vamos. Cathedral. Esto es el final ya, ¿eh? Ah, fuck. Genier. ¿Qué te pasa? Eres tontísimo. Bien, vale. Gracias. Vamos a romper esto. Por si acaso. No os voy a negar que cuando empecé el desafío he dudado, ¿eh? Con estos vale también el bug, ¿eh? Con estos. Mientras invoquen o mientras quede uno con vida lo podéis hacer ahí. Ahí me lo contaron ayer, en directo. Varios de vosotros. Por eso es tan importante que estéis conmigo en los directos. Porque me contáis cosillas que yo todavía no sé. Llevo 320 horas a este juego y hay mil cosas que ni puta idea. Que bonita es catedral con el mod, tío. Con el mod gráfico. Que bonita es. A ver, al final me muero, ¿sabes? No hay nada imposible morirse, tío. Bueno, nunca digas imposible. No hay nada imposible. Tiene Isaac menos. Lo bueno es que el desafío solo es hasta Isaac. Está muerto. ¡Amele, amele, amele, amele! Toma. Puñalada que el pecho. Vámonos. Bueno, pasamos. Logres bloqueado. Charge key. Llave... Llave cargada, ¿no? ¿Cuántos desafíos nos quedan? Challenge. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecinueve, veinte. Quedan veinte. La madre que nos parió. Bueno, espero que os haya gustado. Sé que es un poco corto, lo siento. Pero bueno, llevo subiendo todos los días a Isaac. Por un día que suba algo cortito. No va a pasar nada. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Gracias por todo el apoyo. Chaito. 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 Gracias.